El Eterno Campeón El Eterno Campeón Campeón, Campeón Campeón hay uno solo Se llama Colo Colo El Eterno Campeón Campeón, Campeón Campeón hay uno solo ¿No tiene otra? Se llama Colo Colo Esa es la bonita que tiene, pero no El Eterno Campeón Campeón, Campeón hay uno solo Se llama Colo Colo El Eterno Campeón Campeón, Campeón hay uno solo Se llama Colo Colo El Eterno Campeón El Eterno Campeón hay uno solo El Eterno Campeón hay uno solo El Eterno Campeón hay uno solo No, quería felicitar a todos los Colo Colinos por este campeonato Muy merecido Hace un par de años, Colo Colo El equipo que estaba descendiendo en algún minuto Quintero llegó y lo tiró para arriba chiquillos Y finalmente hoy día son campeones Felicitaciones porque hicieron una tremenda temporada Nada que decir Muy bien Colo Colo Grande Colo Colo Felicitaciones Nené Aunque no se, cuando has sido tan fanática de Colo Colo Siempre, toda mi vida Bienvenido a poner caras con caca aquí Bienvenidos A desde mi cocina Hola Nené Muy contenta Yo cargo el celular Cuéntame Nené, que es lo que te tiene tan feliz ¿Qué te tiene tan feliz Nené? Ahí está sonando la música Al Albo Campeón ¡Ay Dios! Me subo arriba la pelota Que terrible Tengo que felicitarlos nomás, no me queda otra Yo moriré siendo hincha de la U, moriré Moriré, siendo hincha de la U Pero felicito al campeón No tengo ningún problema No moriré siendo hincha del Albo, siempre La Nené Escúchenme, la Nené me decía que ella iba al estadio a ir a Colo Colo ¿Cuánto ha ido al estadio Nené? Quiero saber eso Oye ¿En qué época ibas tú al estadio? Por favor, cuéntame Mira, te voy a hacer un tapabocas del porte del Cerro Manquefe ¿Conoces el Monumental? ¿Lo conoces? ¡Pero por favor! ¿Cómo no voy a conocer la Ruka? ¿Y a ella Galucha o a ella? ¿Y a ella Galucha o a ella? He ido a Arica ¿A ti también he ido a Arica? ¿Y a Kike? Arica es donde se llama la Guerra Blanca ¿Sí? ¿Sí? ¡Ahí estaba, en la garra? ¡Ahí estuve! ¡Dale, vaya! ¡No! 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 Bueno, a ver... Cuando Christopher cumplió 17 años Ya... Yo lo traje a Santiago Ya... Le dije que viniera un fin de semana cualquiera porque íbamos a salir a comprar, no tengo idea Ya... Y le compré la camiseta del Colo Y me fui, tomé el metro y nos bajamos en Pedrero ¿No tenía ahí entrada? ¿Fuiste así a la que vengo? No, pues si ya había... Ya había tenido todo el cuantosado Ah, no, todo el cuantosado Le había comprado la entrada Le había comprado la camiseta Ya... Y nos fuimos al estadio Y cuando llegamos al... Nos bajamos en Pedrero Empezamos a caminar hacia el Monumental Y Christopher me hizo un estadio Sí le dije yo, hijo ¡Feliz cumpleaños! ¡Venimos al estadio a ver a Colo Colo! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Eso se habla de una madre preocupada Y me regalé la camiseta Me hiciste... Me hiciste acordar de la mamá de Arturo Vidal Cuando sin tener ni uno lo llevaba Y lo esperaba en los entrenamientos Dos horas Para que el cabro finalmente se consolidara como futbolista Y mira lo que llegó a hacer Lo mismo... Lo que contaba ahí la mamá del Mago Valdivia Las que realmente hicieron la pega Esperaron a sus hijos Se sacaron la cresta Y... Ese es el fruto Ese es el éxito Cuando uno de repente Ve que el niño tiene alguna inquietud Que tiene alguna pasión Y los papás van y le desarrollan Se les sentían Se les sentían Y eso es lo que tenemos que hacer Debo para arriba para Colo Colo Que además Ha sido un tremendo equipo Que ha potenciado a Nene Valores jóvenes Un equipo joven Sin contar el que se fue de vuelta a River Plate También a Solari Que lo trajo Colo Colo Todo el tema Bueno, eso está brillando en River Entonces, muy bien Dándole pencazo A las divisiones inferiores Y eso... Está Jordan Jordan, te mando un abrazo papito ¡Grande Jordan! ¡Grande Jordan! ¡Un crack! ¡Ídolo! Se cogió la gira a la Teletón Casi completa Oye, lo invitaste me imagino Lo invité a Jordan Así que va a venir próximamente a nuestro programa Para que venga a cantar ¡Vamos Jordan! Un crack Oye... Va a estar en el Estadio Nacional La... Paola Sandoval Ya... Dice... Vamos José, ella también es de la U Ella también... Pero... Sí, yo soy fanático de la U Pero... Hay que reconocer... ¿Cuándo vaya al estadio? No... Nunca... Grande papá me dice... Perdón... Muchas veces he ido al estadio ¿De quién me conozco o no? Es que... Lo que pasa es que... El último tiempo ha sido bastante difícil La verdad... Pero tengo... Le tengo prometido a Diego Llevarlo a la barra de los de abajo ¡Diego! ¡Te voy a llegar a los de abajo! No, espérate lo que pasó ayer Que le digo a la Constanza Salimos campeones Y la Constanza le dice ¿Viste Diego? ¿Viste? 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 La Constanza le dijo ¡Diego! Colo Colo hoy salió campeón Y tiene su estrella número 33 Y Diego puso una cara de felicidad ¡Ah! Oye... Tengo... Así que Diego, la Constanza y yo... No quiero... Escúchame... Denme un segundito... Prohibido que le metáis más cuestiones al carro de chicos De verdad... Y a mi señora también Si es que me está viendo Basta con la huevadita de meterle... Dejen que él decida Ya... A él le gusta la U No... ¡Le encanta la U! ¡Mentira! Sí... Lo ha dicho en varias ocasiones No, no, no... Le gusta el colo Ustedes saben que la gente mala Caga a los hijos ¿Qué dijo eso? Yo era un fanático de tuyo cuando animada no entendí Bueno... Del otro equipo dice Ya... Yo he visto a Viñuela en el estadio ¡Gracias! ¡Gracias Caro Rojas! ¡Me ha visto en el estadio! ¡Hola lindo! ¡Respetoso igual! ¡Siempre fiel a mi querido a la U! ¡Dicen ahí! ¡Miren! ¡Hola! Un saludo a la Alianza Villano del Colegio Juan Bautista ¡Juan Bautista! ¡Mira! ¡La Lore Role! ¡Puros Corazones Blancos! ¡Grande la Católica! ¿De eso se trata? De que... ¡Mira, mira, mira! Algo súper importante Se lo voy a fijar ¡Dani! ¡Dani! ¡Ahí está! Antes de saludarlo Pone algún tema de cumpleaños Por favor Hoy día es mucho que conversar Te vamos a ponerte un tema ¡Ah! ¡En la Runti! ¡En la Runti! Colo Colo 435 Te vamos a ponerte un tema 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 Porque hoy día es un día muy especial Oye, destacar que Colo Colo 435 Está todos los días viendo nuestro live Así que... ¡Qué cacachuleo! Porque... Porque Colo Colo 435 Está de cumpleaños ¡Está de cumpleaños! ¡Está de cumpleaños! ¡El que nos cumpla feliz! ¡El que nos cumpla feliz! ¡El que nos cumpla feliz! ¡Hoy es tu cumpleaños! ¡Y vamos a cantar! ¡Eso! Por este hermoso día Que acaba de llegar ¡Feliz cumpleaños 435! ¡Feliz cumpleaños 435! ¿Por qué uno tampoco? Porque nos pueden cortar la transmisión Sí, po... Ya, saluda a nuestro amigo que está todos los días Me está llegando, espérate Que Marcelo Cachureo también tiene acá los derechos de las canciones Pero si estaría feliz mi amigo Marcelo que le tocáramos las canciones Y que nos corta la transmisión Sí, nos pueden cortar la transmisión Sí, mejor no Oye, Colo Colo 435 ¡Felicidades compadre! Que sea un tremendo día Que lo disfrutí Aquí estamos para celebrarte Y tu socia además al lado ¡Fiel! ¡Fiel! ¿Qué mejor regalo Colo Colo? ¿Qué mejor regalo? La número 33 para ti Entera ¡Feliz cumpleaños amigo! Y de verdad, gracias por estar todos los días presente en nuestro live ¡Ya! Yo quiero decir una cosa el fin de semana Vamos a hacer un balance el fin de semana ¡Vamos! ¡Vamos! Fin de semana me tocó el campamento... ¿Cuándo es aquí? Papá, hijo Sí Fuimos al sector de... No, Los Andes, Chacabuco, Cuesta, Chacabuco Ok ¡Ah! Hay unos lugares que realmente preciosos Nos metimos en unos campos para arriba Con unas rocas gigantes Lugares que yo no había visto en mi vida Y me dio justo dos cosas Los cerros que tradicionalmente uno los ve secos Pero secos, secos, secos Estaban verdecitos Con todo este musguito saliendo Con harta planta floreciendo Lo cual dice que fue un buen año No sé si... Año normal Pero cayó bastante más agua que años anteriores Y me dio alegría Me dio alegría ir con los niños Me dio alegría llevar a los niños a hacer excursiones A caminar A tener contacto con la naturaleza Cástate que se bañaron todo el fin de semana No tenían como sacarlo del agua, Diego Levanté la carpa, nene Levanté carpa, nene Levanté carpa, nene Tú sabes ¿Hace cuánto? Yo sé ¿Hace cuánto, nene? Yo no levantaba una carpa Yo sé, pero no lo voy a decir Bueno ¿Hace cuánto? ¿De qué fuiste argentino? Eh... Levanté, sí Tampoco que bruto Pero... Pero levanté Bueno La cosa Es que compré, les cuento Fui... Me metí una de estas multitiendas Ah, mira, mira, mira ¿Qué? Cristian guión bajo Aragón dice Cuéntalo de las cruces Lo voy a contar, Cristian Vaya a mi cuento Resulta Que, primero Fui a... No se gasten plata Cuando tengan algún paseo con los hijos Chiquillos, les voy a dar un super dato No... Porque siempre llega uno Que es el que tiene la... Éramos veintidós papás Es puta, llegamos Y yo me compré una carpa Voy a decirlo a veces Normal... Me compré una carpa en el Easy Me compré una carpa No... ¿Sabéis cuánto le costó mi carpa? Dieciséis lucas Sí... Me compré una carpa y me costó dieciséis lucas Para tres personas Les prometo que la carpa es exquisita Exquisita, perfecta La armé con Diego ahí Me demoré dos segundos en armar la carpa No... No canchaba que él iba a levantar carpa tan rápido La levanté súper rápido Los sacos eran una oruguita Me compré una... Gasté plata... Más plata en sacos Me costaban más caros los sacos Sí... Que la carpa... Porque los sacos son para temperatura ¿Cachai? Orugas... Orugas... La raja... Puta, llegué, instalé la carpa para tres personas El colchón inflable para dos plazas Yo había comprado un inflador automático Que no sé dónde cresta quedó Eh... Ay... Me dice la niña y no me acuerdo Yo le metí este Y me mete compadre un bombín Estuve toda la mañana como los hueones Inflando el colchón Cada uno está como bueno... Como los santos hueones Inflando el colchón Ahí estuve... Le dije... Le dice... Nene, voy a estar 50 horas Inflando esta cuestión Yo le dije... Pero... Entretenía ahí... Todos los cabros chicos Mandar a inflar el colchón... Sí, no... Es que los cabros chicos estaban en la piscina O en el jardino corriendo Yo era el único... Bola triste... A ver... ¿Y los otros señores con quién inflaban su colchón? No... Salió el típico... El guatón que trajo la carpeta Salía con el colchón desde el quincho Hola... Es que me conseguí un enchufe Y ahí infló el colchón... Y el guatón se diga... ¿Por qué no fue un tallazo? Porque no... Porque a mí me gusta la clásica Entonces... Me gusta pisar nene... Me gusta pisar... Bueno... La cosa es que inflé el colchón... Inflé el colchón... Eh... No sé... Inflé el colchón... Dejé el colchón listo... Dejé la carpa montada... Dejé todo adentro... Olvídate... Era el burro carga de mi hijo... Era el burro carga de Diego... Hueón... Yo tenía que llevar todas las mochilas... Los bolsos... Y el ocho hueón jugando peli en el jardín... No... Es que Diego no hace nada... Diego se deja querer... Se deja querer... Y como lo amo... Como lo amo... Hueón era el burro de carga... Cagado calor... Porque el fin de semana... Hizo más calor que la cresta... Esto se iba yo... En el burro carga... Además que mi sosa... Me pasó una bolsa con... Porque... Espérame... Dieguito había estado enfermo en la guata... Había contado una cosa... Tuvo con vómito... Como dos días antes... Entonces... La nene no encontró nada mejor... Que... Con mi señora... 72.000 Gatorys... 72.000... 72.000... Aquí... ¿Quién llevaba los Gatorys? Bolas tristes... Ahí iba yo... Con la bolsa... Hueón nene... Las mochilas no me pesaban nada... En la carpa no me pesaban nada... Pero... Pero la bolsa que me pasó la nene con los Gatorys... Oye... Pero... ¿Por qué no deja la bolsa con los Gatorys en la carpa... Y le saca una... Para andar trayendo... Una... Sí... Paola Sandoval... Que le andaba con las 20... Paola Sandoval... Veo el lado positivo de las cosas... Lo amo... Y lo haría 20 veces de nuevo... Pero lo que estoy contando a la nene... Entonces llegué ahí con las bolsas del Gatorys... Las meto dentro de la carpeta... Diego... ¿Quieres un Gatorys? No... Ahí quedaron... 70 Gatorys comprados... No se tomó ni uno... Se tomó la... Una... Se tomó una azul con suerte... Dijo que era la azul... Ya... Bueno... Ahí están los Gatorys... Sí... Sí... Después empezamos con los asados... Yo dije aquí a la caga... Porque siempre hay unos papis que se van con todo... Es un poco lindo... Nene... Cumplí mi promesa chiquillos... Como se los prometí la semana pasada... No me tomé... Ni uno... Ni uno... Me porté pero impresionante... Mandaba fotos al chat de las mamás... El único papá... Que le sacaba... Y poniéndole crema a los niños para la piscina... Porque los niños van y se tiran al agua... ¿Quién era el único bolas triste que ponía crema? Papá... Imagínate... Haciendo la Diego... Ya... Después bolas triste... Foto de los niños... Manda fotos a los niños... Mientras todos los demás estaban ahí... Métale poniéndole... ¿Qué pasó? Estoy... Estoy muy entretenido... De ahí amiga... Espere que cuente la historia el cose... Entonces... Todos los papás... Oye... Una chelita así... Una piscola... Además que era la raja al lugar... Porque estaba el quincho... La piscina... Las calpas... Estaba todo ahí... Pero todos los papás empezaron... Y yo ahí... Un padre osificando... Oye... Tómate algo... No weón... Yo aquí con mi... Estoy con el padre... Con mi coca cola cero... Tranquilo aquí... Aguantando... Aguantando... Nenea... A las 4 de la tarde... Ya estaba que cortaba la huincha... No obvio... Pero tómate una cerveza... Pasábamos con la cerveza aladita... No... No... Me hace creer que me corté la raja... Y me acosté... Orgulloso de mí mismo... Abrazado con... ¿Quién po? Y me levanté increíble... Sin caña... No... Es que... Abrazado con Diego... No nenea... Es que olvídate... Abrazado con Diego... Porque Diego... Le voy a decir una verdad... Que no es tan regalón mío... Es más regalón de mi señora... Me abrazaba en la noche... Me abrazaba... No... Diego no es más regalón... Ni de uno del otro... Lo que pasa es que Diego es muy de piel... Es muy... A él siempre le gusta que lo apapache... Yo perdí... Y como estaba en la noche... Y le daba miedo el tema a la carpa... Que miedosísimo... Que voy a dejar durmiendo acá... Y yo voy a volver... No... Me dijo... Pero obvio... Abrazándolo... Abrazándolo... Y yo le mandé un chal... Y una almohada... Bueno... Me agarraban para el huevo... Que yo era la abuelita... Pero yo le mandé un chal del año 75... Y todos los demás huevones... Con cosas modernas... Yo era el único con el chal del año 75... Oye... Pero espérate... Que te lo doy firmado... Que ese chal... Que yo le mandé a Diego... Que yo se lo usaba cuando yo era guaguita... De haber sido el más calentito... Que todas las frases que llevaban los demás... Y no lo necesitamos además... Por el saco... ¿Viste? Anduvimos muy bien... Es que la primera vez que fueron... Se recaran... No, no, no... Escuchame... La primera vez que fui... Dani... Fui a acampar en junio... Chiquillos... Y más encima... En San José de May... Bueno... A las 3 de la mañana... Salgo a hacer pipí... 3 de la mañana... Hago así... Saco la pata de la carpa... Y me craquelé... El cuneo... Y hago así Dani... Hago así... Nada... No, no, no... ¡Nada! Hacía tanto frío... ¡Nada! Al contrario... Hice así... Hice así... De verdad... Y de repente... Oye, es que tengo demasiado frío... Tengo que hacer pipí rápido... Entonces empecé a ejercitar... Y dije... Pero bueno... En junio... La cosa fue... Te prometo que... Porque el frío... Tenía hasta lactita... Era terrible... Bueno... Conclusión... Ahora... Saqué... 5 de la mañana... No había tomado nada... Solo bebía... 5 de la mañana... 0 frío... Y ahí... Tuve ahí... Cortito... Porque no fue... Como no había tomado nada... Estaba impecable... Así que chiquillos... Conclusión... Nada más lindo... Que ir a acampar con los niños... Háganlo... Háganlo... Es un paseo que no cuesta nada... Me compré una carpa por 16 lucas... Soy feliz... Feliz... Y ahora lo voy a llegar... ¿Sabes dónde lo quiero llegar? Arriba... A la curva 16 de Farillones... Hay un camping ahí... Que está muy bueno para ir a acampar también... Diego llegó... Llegó feliz... Agotado... Porque llegó... Y se echó toda la tarde... Por supuesto llegó... Yo lo bañé... Le corté la uña... Todo... No sé... Nene... Lo tení demasiado regalón... En todo caso... De repente decía... Papá... Papá... Me voy a poner... Me quiero quedar... Necesito ponerme pijama... Ya... Ponme pijama... Le dije... Todo... Papá... Necesito ponerme las zapatillas... ¿Y qué significa eso? Que por las tristes... No... La nene lo tiene tan regalón... Pero tan regalón... Que... Está así... Está así... Vístanme... Y yo con la bolsa... Las cuestiones y todo... Bueno... Conclusión... Lo pasamos muy bien... Un buen paseo... Ahora que viene el buen tiempo... Vayan a acampar con los niños... Chiquillos... La próxima semana... Te toca con Tomás... Con Tomás... Ese es por el día... Con Tomás... No... Me deja la caga... Oye... Yo quiero que vaya con Tomás... Un fin de semana... No... Tomás va a hacer la caga... Me va a romper la caga... No... De repente va a ser a dar la vuelta... Y Tomás va a ir allá... Subiendo el cerro... Que Tomás... Es que aparte... Que quiere puro ir... Se puso a llorar... No... Se puso a llorar el otro día... Que él también quería ir a acampar... Pero Tomás... Va a ser el alma... No... Tomás el alma... Pero... Oye... ¿Qué pasa con los niños en la noche? Estoy hablando de niños de siete años... Andaban todos con linterna... No le llaman... Pero... Se lo olvidó ya con la linterna... Y tiene una de esas que se ponen a los linteros... La que le regaló mi mamá... La que se ponen a los linteros... Ya... La que le regaló mi mamá... No la llaman... Están todos los niños con la linterna... Entonces cuando era el panorama en la noche... Y decían... De repente... Iban corriendo todos los niños para allá... Por el cerro... De oscuro... Y decían... ¡Una tarántula! Y yo dije... ¡Me descubrieron! ¡Una tarántula! Y dije... ¿Quién me llama? Bueno... Entonces... Yo iba para... Y Diego... Se cagó de susto... Y el mío es más... Le tiene más susto... Entonces... Papá... Tranquilo... Anda conmigo... Y pasaba ahí con todos los niños... Y les dije... ¡Miren! Acá no hay tarántula... Acá si hay algo... Hay una araña pollito... Pero no había ninguna... ¿Cachai? Entonces al final... Lo relajé... Porque si no... Les da... Suena con araña y todo... Entonces... Bueno... Muy buen panorama... Gracias... Ítalo P. Guzmán... Un abrazo grande para ti... José era el amor de mí... A tú también mi amor... Rose888... Se ríen... Porque si es verdad... Bueno... Así que conclusión... Lo pasamos muy bien... Fui al papá ejemplar... Mandé fotos... Y quedé como el rey del chat... Ahora ahí estoy... El curso de Diego... Sí... El ranking que antes estaba como 17... Ahora estoy número uno... A mí me consta... Que todas las mamás... De los otros niños... Preguntaban... Oye... Alguien ha sabido algo... Porque a mí... No sé... Juanito Pérez... No me ha dicho nada... Y aparecía el José con 20 fotos... No sé... Como que todas las mamás del curso de Diego... Lo aman... ¿Viste? Sí... Ahora quedé como el rey... Número uno... Así que... Para todas las mamás... Mandaba fotos... Había una cuba... Se metieron 15 niños en una... En esta cuba... Le sacaba fotos ahí... Le sacaba fotos en la piscina... Le sacaba fotos en el jardín... Bueno... Fui el informador oficial del chat de papás... Así que estoy en el número uno... Sin tomarme ni uno... Por favor... Por favor... Felicidades... Quiero saber si podrías tú decir lo mismo... Tomás... No... Tú te quedaste acá... Yo no... Pues yo me quedé... A hacer algo que tenía que hacer el fin de semana acá en la casa... Quiero que pongan mucha atención... No sé si han notado algo distinto en Gatúbela... Gatúbela... Por favor... Muestra tus anteojos... Por el lado... Muestralos por el lado... Vean los anteojos que se compró Gatúbela... Porque ella no se podía comprar un anteojo normal... Se ha comprado unos Michael Kors... ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Michael Kors! O sea... ¿Qué te pasa? La gente va a decir... A la Nene le está yendo a la raza... ¡No! ¡Sí! ¡Michael Kors te fuiste! ¡Ah! Ya... Cuéntame... Si es verdad... No es necesario tomar papas al hoy... Todas las razones... Ya... Así que mira... Están bacanes estos anteojos con Nene... ¿Cuándo te los compraste? Los fui a buscar... ¿Cuándo fui a control? El viernes... El viernes fui a control... El viernes me tocaron todos los controles... Con la Nutri... Y con el ojólogo... Con la Nutria... ¡Nutria! ¡Ah! Con la Nutrióloga... ¿Y la Nutria? Lo que pasa es que... En rigor... En rigor yo tenía que ir... ¡Ah! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡Vamos Nene! Te quiero ver... ¡Pero espérate nomás! ¡Esperate nomás! ¡Oye! Llego el fin de semana... Y estaba acá sentada... Y me dice... Hola que tal... ¿Cómo estás? Se sacaron... Te ojo está como... No sé si es como una ejecutiva la bolsa... ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Está intelectual! ¡Está intelectual! Sí... Es que los lentes me hacen ver así... Es que en rigor... En rigor yo tenía control el viernes José... ¿Ya? Y el viernes no... No puedo ir... ¿Por qué no? Entonces adelante... ¿Por qué no puedo ir? El viernes tiene un... Tiene una... Tiene una... Tiene un cepillo... Tiene un cepillo... Tiene un cepillo... Entonces tuve que ir a buscar mis pastillas una semana antes... Porque sin pastillas... Entonces dije... ¡No se puede! ¡Sí! ¡No se puede! ¡Ay! Este viernes falla... ¿Y este viernes tampoco puede ir? Este viernes Dani... Yo no podía ir a control con la nutrióloga... Porque tenía un brillo... Eso es lo que quiere decir... ¡Ah! ¡Este viernes que viene! ¡Ah! ¡Por eso! ¡Ay! Pero Dani... ¡Ah! Por eso adelanté... Una semana para ir a buscar mis pastillas... Y... Me habían avisado que estaban listos los anteojos... Nos están mandando besitos desde Lontué... Mira... Ian Vicky de... ¡Grande Lontué! ¡Grande Lontué! Y a la gente cariñosa... Le damos algunas opiniones que están muy bien... Besitos... José y Nené desde Lontué... Eso es... Ian... Guión bajo Vicky... Guión bajo D... Exacto... Buenas tardes... Dice... ¡Soy de Concon! Zuni... Ahí está... Nené y la cirugía o no... Dice... No, no... Sí amiga... Pero no todavía... ¿Cuándo te le cae la ciruja? No... Falta mucho para eso... Pero ya has hablado con Cristina Regal... No... No... Si con él le estoy listo... Dice... El viernes le toca control... Con la otra nutria... Literal... Ayayay... Vamos a ver si pasa el examen Dani... No... Si... No... A ver... Le voy a... Se van a reír... Fui a control de arriba... De abajo... Me falta el medio... Toma... Mierda... Si po... Eso explica bien ahí... Porque no entendí... Fui a control del ojo... Ya... Fui a control del... Tema de que tengo en los pies... Los talones... Si po... ¿Cuándo te lo fuiste a ver? Ahora me falta el medio... Si... ¿Y quién te hace ese control? Ay... Tengo que sacar horas... Ya... Ay... Espérate... ¿Y qué te viste en los pies? Otra vez... Lo de la cuestión que tenís que no podía ir... La facita y plantar... Ah... Facita y plantar... Ya... ¿Y qué te dijeron? Te recomendar las zapatillas... Las zapatillas nomás y la... Oye... A todo esto... Tú sabes que estoy bien metido en TikTok... Eh... Y vi el fin de semana en TikTok una publicidad... Que es... Son unas plantillas... Que a ti te harían la raja... Que te las ponís como un calcetín... ¡Ah! Y queda el talón... ¿Lo viste? Y queda... Y queda como agrandado el talón... Entonces... Metís la pata dentro de la zapatilla... Y estáis con esa plantilla de talón... Que hace que no te duela... El talón... Que la... Te lo voy a mostrar en TikTok... Que es una plantilla de silicona... De silicona... Pero si yo la uso... Ah... Esa es la que tení... Ahora no... Ahora no porque... Con estas zapatillas... Ya... Viene incluida... Viene incluida la... Mira... Ah... Qué buena eso... Tiene... Tiene como... ¿Y esas de dónde las sacaste, Né? Me las compré con el sudor de mi frente... Pero... Ah... Y son especiales... Es que... Sí... Estáis fuertona sucia... ¡Ahora! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No, se le pegó su cachetazo... ¡Ja, ja, ja, ja! Estáis como yo el otro día... Cuando dije que estaba ahí... ¡No! ¡Alguien deja las zapatillas en la ventana! ¡Ja, ja, ja, ja! Es verdad... Pero es que porque mis zapatillas me las pongo sin calcetines... No hagan eso... ¡Ah, no, no! ¡No! Si no tenés que aplicar talco... Porque en el verano empieza a surgir... Mira... Oye... El talco en las patas hace una masita... ¡Sí! ¡No! ¡No! Oye... Eh... La nene el otro día estaba muy diferente... ¿Por qué? Tú sabés, Dani... Les voy a contar esta anécdota antes de estar en medio del campamento... Estaba yo acá al lado... En el... Al lado de la puerta de entrada del living... Entonces salgo de la cocina... Veanme... Como el cacho que la nene estaba en la cocina... No había nadie... No estaba mi señora... Dije... Esta es la mía... Entonces... Salgo de la clásica... Abro como la puerta del living... Me quedo ahí y digo... No podía más... La clásica que el hombre siempre en cualquier lugar... Tiene su momento para eliminar su gasecito y todo... Tranquilo sin que nadie te vea... Claro... Termino... Y debo reconocer... Que el bombazo salió más fuerte de los... De la victoria... Perdónen que cuente esto... Esto se llega... Y... ¡Arián! Estaba con la oreja pegada al lado... ¿Cierto? ¡Ché! Y le digo... Nene... Acabo de cambiar el ringtone del... ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Oye... Oye... Es que no sabía qué decirle... Pero la tenía pegada al lado... No... Es que fue tan fuerte... Que yo le dije... ¡Estás cambiando la voz! Pero si... Pero es que estás siempre poniendo la oreja al lado de todo... No puedo entender... No es que yo estoy poniendo la oreja... Pero fijo... Pero fue una tronadera... En cada carpa había uno que... ¡Pah! Se tiraba a uno... ¡Pah! La otra carpa... ¡Pah! Y dije... ¿Sabés qué? Esta es una cuestión de género... Sí... No soy yo el único... Esto le ocurre a los hombres en general... Así que... Eh... Mujeres... Que dicen... ¡Nené! ¡La nene dijo! ¡Ya son las 12! ¡Ja, ja, ja! ¡Es cañonazo! ¡Oye! 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 ¡No! 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 Pero es que es verdad... Oye... En serio... No puedo decir que siempre la tengo pegada en todas partes... ¡No! Estoy en mi pieza solo... ¡Pah! ¡Está haciendo una cama! ¡Está metida ahí con el tema! Para mí que lo hace con su quién... ¡Ah! Bueno... En conclusión... Un cuento corto... No pero sé qué, lo que se hereda no se gusta... Los niños son iguales... De verdad... ¡Oye! Los niños... ¡Toma! ¿Cómo mi señora me va a echar la culpa a mí? Si en el fondo los niños son iguales... ¿Cómo todos los niños van a haber salido a mí? Perdónenme, pero eso... Lo que pasa es que la mujer sabe disfrazarlo. La mujer sabe... No solo José dice, mejor perder una amiga que una tripita. Claro. Es verdad, es verdad. Lorena, no digas eso porque a ti también te ha pasado, por favor. La Lorena pone cara así. No, y Tomás igual. Tomás igual. Y la Clara también. Y la Lisa también. Dice Alejandro Ibarra, José, ¿cuándo a Molina junto con la Nene? Estamos planificando para ya el 2023, así que yo tranquilo que estamos... Mira, la Silvina dice, Nene, ¿cuándo viajas a La Placeta? Estamos armando ya la temporada 2023. Tenemos muy buenas noticias. Podemos anunciar. Mira, la amiga dice, Nene, tienes que regalarle pastillas antiácidas finis. Buena idea. Excelente idea. Lo que no sé es efectivamente era cómo averiguo si... Tendría que meter... Espérate, me voy a meter al WhatsApp. Mira, sigue tú, sigue leyendo. Ya, dice Génesis. Dani, ¿cómo lo hago? Mándanos un saludo a la Alianza Roja. A ver. Génesis, un saludo a la Alianza Roja, pero lo más difícil es cuando se sale en lo vacinado complicado. ¿Ven lo que les digo? Sí. ¿Ven lo que les digo? ¿Cómo lo hago? Porque... Si caché... ¿Cómo dicen? ¿Vamos a cocinar? Oye, Alianza Roja de la Escuela Alto Wind 2 Martín Catalán. Ya, Nene. Un truano relámpago. Nos vamos a ir a cocinar, señoras y señores. Ya, vamos a cocinar. Nene de pesos, Nene. Observa esto. Con una sola tirada. Una tirada, una ganada. Que en este caso... ¡No me lo gané! ¡No me lo gané! El José nunca gana. El gato está aquí de estos pesos. Dale, Nene. Te quiero ver. El gato con Luca. Aquí está, chiquillos. El nuevo juego sensación de lotería. www.lasuertelahoya.cl Aprovechen de jugar el gato con Luca. ¡No! ¡150.000! ¿Qué es lo que has tenido la Nene? Siempre la Nene gana. Ahí siempre sale el gato. Ya, voy a ir una vez más. Una vez más. Ya nos habíamos jugado Luca, porque 500 tú, 500 yo. Pero... Vamos con Luca y Nento. No, pues ya ganaste. Eso es lo bueno, que acá ganai heavy, ¿cachai? Mira, mira. Está buena la ruleta, ¿eh? Mira. Dejame ganar. ¡El gato! Mira, eh, 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 eh. ¡150! Ya había ganado plata. Entonces es muy fácil ganar. Es muy fácil ganar. Por eso, www.lasuertelahoya.cl Porque la gente dice cómo un juego. Se meten en el mismo link de lasuertelahoya.cl y se les van a desplegar los dos juegos. En lasuertelahoya tienen que tener las tres coincidencias. Y acá, solamente una tirada, una ganada. Recuerden, 10 millones de pesos usted puede ganar por la página. Y con nosotros, en cualquier minuto te avisamos, estamos regalando platita a los martes y los jueves. En cualquier momento te avisamos. ¡Juega! Aquí en Lotería. El jueves se fueron 500 lucas. Se fueron 500 lucas, nene. Estuviste muy bien, ¿ah? Sí. Sí, excelente. Ya, chicos. Ahora, les voy a contar una cosita porque estamos aquí en... Vamos a cocinar con la nene. Conmigo. Y lo que vamos a hacer hoy día es exquisito, pero exquisito, exquisito. Y sano. Y sano. Muy, muy, muy sano. Ahí sí, ya. Hoy los voy a sorprender con una rica receta. Un morrón relleno con pino, con queso y además jamón. Ya tiró, ya dijo todo lo que a él es. No sé si esa es el nombre de la receta. Sí, pero tenés que leer la mención. Sí, ya veremos. Ahora, ahora te voy a hacer la pregunta. ¿Cómo estuvo tu fin, dejo? Ah, gracias, nene. Uf, comí tanto, nene. Por eso te pido que hoy te saque una recetita liviana, nene, por favor. Tengo una ideal para ti, Chanchito. ¿Te gustan los morrones rellenos? Ay, me encanta el pimentón. De toda la forma, el plato, como tú lo queráis. Hoy vamos con unos rellenos, con un pinito de verduritas, queso y adivina, José. Uy, qué rico. Eso sí que me gustó. Estoy seguro de que es el delicioso sabor del jamoncito San Jorge para darle ese toque diferente a tu preparación, nene. Así es, querido. San Jorge es mi secreto para esta receta y en cada plato que hago es el ingrediente principal siempre, siempre. ¡Qué bien, nene! Vamos a etiquetar a San Jorge. Lindo tu pueblo, nene. Vamos a etiquetar a San Jorge. Vamos a tomarnos el cabello, el cabello, nene. Y vamos a cocinar ahora con la nene y me voy a convertir, como siempre, en su locutor en off. Mira, voy a hacer una prueba, nene, porque ahora me voy a cambiar para este lado. Y aquí la tengo. Miren, miren cómo se prepara. María Janet Vilches Saso. Hace tiempo que no la hacemos bailar, ¿ah? No, hoy día, hoy día va. ¿Qué, hoy día no voy a bailar? ¿Quién se unió aquí? ¡Ay, que me asustaste, burda! ¿Quién anda aquí? ¿Quién es esta cosita linda que viene y aparece de la nada? Se arrancó. ¿Dónde anda? Se arrancó en la llave. ¿Dónde andai? ¿Dónde andai, loca? A ver, dale un chinito, dale un chinito a los amigos acá. Se quedó pegado. Esto es normal, esto es normal. Oye, ya. Mira qué cosa más linda. Mira, espera. Eh, aquí, mira. Hazle un chinito, hazle un chinito a los amigos. Un chinito, ¿eh? ¡No! ¡No, no! ¡No se vaya! ¡Tajo! Oye, un chinito. ¡No! ¡Se la llevan! ¡Ah, qué rico! Así aparecen todos. Bueno, y falta que lleguen los que están en el colegio todavía. Tomás ya llegó. Tomás ya llegó. ¡Ah, llegó! Diego llega a las 4. Ese güey ni siquiera viene a saludarme, ¿eh? No, pero se acuerda que hoy día partimos muy poco atrasados por el taco. Es verdad, el taco. Uno, por los no más tac, movimiento no más tac. Aquí llegó. Estaba todo con taco. Eso lo vamos a contar hoy día también, ¿eh? Sí. Me hacen reír mucho, los quiero a los tres desde Antofagasta. Mira, Roja, García, Susana. Acá tenemos los pimentones. ¿Y sabés qué? ¿Cacháis los colores? Por eso lo quise hacer uno de cada color. Espectacular. Que se vea bonito. Súper lindo. Me gusta. Yo la otra vez les metí huevito a esto para la parrilla. Normalmente se hacen con huevos en la parrilla. Sí, pues quedan exquisitos, nene. Muy ricos. Muy ricos. Pero hoy yo les voy a poner... Sí. ¿Qué pasó? Sí, perfecto. No nada. Seguimos aquí. ¿Qué pasó? Dani te está grabando. Ya. Voy a chequear unas menciones, nene. Ah, ¿tú sabes qué va a decir? Acá tengo el jamón. Ya, de San Jorge. San Jorge. ¿Qué está haciendo tanto? ¿Cómo salgo? Te voy a dejar aquí, espérame. Ya, déjalo ahí nomás. Dani, ¿cómo salgo aquí? Ya, pues mientras que estos chiquititos vuelven... A ver... No, no. Ay, Dani, siempre me dejan la pantalla como media... No sé, que están haciendo estos pasteles. Yo voy a leer unos saludos, porque quiero que estén acá para... Sí, perfecto. Yo te voy contigo. Para la preparación. No dejes de cocinar, no dejes de cocinar, que la gente está enbalada. Sí, vamos. Vamos. ¿Qué dice mi amiga? Saludos José Miguel y a la nene igual. Fue en salida de un bajo Márquez. Vamos a cocinar. Ya, estoy abriendo, porque igual si estoy viendo, si es que hoy día tenemos que hacer una mención o no, nene. Ah, yo creo que no. ¿Estás segura? No, porque me dijeron... Oye, que estás con buen rating, güey. Sí. Parece que soy yo que cuando entro lo bajo. No. Ya. Ya, amigas, les voy a contar. Acá tengo los morrones. Yo lo quise hacer con morrones de distinto color. Qué lindo. Para que se vea, que hasta hay que ser bonito. Se ve la base. Es de naranja y rojo. Tengo un queso en trocitos. Tengo choclo. Ya. Uy, qué rico todo. Y el ingrediente más importante, jamón colonial sanjón. ¿Ya? Perfecto. Y acá es un pino que yo hice de carne, que también le eché zanahoria, también le eché un poquito de morrón. Hice el sofrito como que estuviera siendo para una carbonada, por ejemplo. Ya. El mismo sofrito, ¿ya? Y con esta vamos a rellenar los morrones, ¿ya? Perfecto. Por supuesto el morrón se lava, después lo cortas por la mitad y le sacas las semillas. Pero lo importante es que quede con esto, porque después lo pones al horno y se ve bonito. Claro. Qué bien. Qué bien. Lo vamos a rellenar con carne. Ya, mira, mi querido, estamos perfectos. ¿Qué pasó ahora? No, no, sigue, está ahí perfecto. Camina. Ya, no, no eres bien, estamos muy bien. Lo noto medio... No, lo que pasa es que, mira, te voy a contar una cosa. Tú sabes que nosotros estamos con Philips también, que es parte de nuestro... Sí, cálcel. Pero el miércoles y jueves tenemos que hacer nuestra mención. Hoy día se van a sorprender con una historia increíble. Me encanta este relleno, nene. Me gusta mucho. Es que, no, cuando delante me preguntaste qué podías almorzar hoy. Sí, esto es lo más sano del planeta. Voy a hacer morrones relleno. Aunque te digo algo, ya no necesito detox, porque estoy la raja, nene, no tomé nada, estoy feliz, no tengo caña, estoy en mi mejor momento. Y ahora, ah, quiero preguntarles algo. Pregunta, pregunta. Chiquillos, necesito ayuda de parte de ustedes. Si ustedes conocen algún personal trainer que esté viendo este programa y que se quiera comunicar por interno conmigo, estoy buscando a un personal trainer, no para hacer acondicionamiento físico, sino porque ya lo hago, juego a TN, en fin, hago otros ejercicios cardiovasculares. Pero necesito un personal trainer exclusivamente para pesas, pesas. Si hay algún personal que quiera trabajar de manera, como valga la redundancia, personalizada, encantado que se comunique por interno conmigo, necesito trabajar porque ya estoy flaco y quiero empezar a crecer. Pero es verdad, ahora tienes que apretar, claro, tengo que apretar, ¿cachai? Tienen que empezar a salir las calugas. Exactamente. No estoy tan mal, Dani, mira. No, no estoy tan mal, amigo. Fíjate que se está formando el arco, que es importante. Bueno, necesito un personal trainer que me escriba por interno. Pero oye, el que tenía. Oye, nene, si entramos juntos. Y el que tenía. Podríamos tener un personal que nos entrena a los dos. A los dos, sí, yo creo que sería bueno. Sería buena. ¿Cómo andaría? No, pero es que usted ya, ya sé cómo terminaría el. Bueno. Yo también. A ver, a ver, a ver. Yo iba a decir, y si es mujer, pero yo sé cómo terminarías tú. Pero, nene, yo... No. Pero mismo. Soy un hombre casado, tú eres una mujer soltera, esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Además, imagínate, a mí me podría enchenar la Lucila a bit y no sentiría nada. Jale. Nada, no es que la conozco porque es amiga mía. Jamás miraría. Bueno. Ya. Ya. Me encanta cómo vamos a los... Ya, ya les agregué el pino de... Hoy está nuestro amigo San Jorge, dice morrón relleno con pino, queso y jamón San Jorge. Y además le voy a poner lechoclo. A mí me voy a poner lechoclo. Bueno. Tírale un poco, sí. Y después va a decirle, le voy a poner mayonesa. Sí. No, 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 no. Mis sosa se va a embalar. No, no, no. ¿Qué color quieres? ¡Aaah! Ese pino, espérate, ¿en qué minuto va el jamoncín? Tranquilo. Ah. Tranquilo. Yo quiero ese rojo. Ah, pero es que yo te iba a dejar ese. No, rojo no, rojo no. Mejor verde. Te iba a dejar ese sin choclo. Dani quiere el rojo. No, es que te voy a dejar el rojo sin choclo. Me contestó un personal, Luis Alejandrés, y te dejaría máquina. Vamos, papá, quiero verte, quiero analizar ese currículum. Quiero que me muestres quién eres. Muy bien. Oye. Ay, con quesito, puta. Nene, menos mal. Igual lo peor es que está exquisito. Pero, oye, pero es un trocito de queso. Come, come. Gracias. Mira. No, esto es aquí. Ah. Ya. Le voy a poner dos trocitos de queso. Me encanta. Sí, sí, sí. Este, el rojo es para ti. No alcanzé a grabar el saludo. Genesis, Camila, mándamelo nuevamente. Un besito para ti. Con mucho cariño. Ahí está. Morrón relleno con pino, queso y jamón San Jorge. Si gana San Jorge y quedó en Bajo Chile, estamos con un concurso espectacular. Hay que completar la frase ahí en el post de San Jorge. Y la frase dice. Mira, nene, te voy a decir la frase que está muy buena. Porque se viene Halloween. Mientras el José y la nene cocinaban. Mientras el José y la nene cocinaban unas brontos. ¿Esa es? Sí. Sí. Dice, el José y la nene estaban preparando unas brontos. Cuando apareció la bruja del 71. No sé, pero ahí van completando la frase. Y si llegamos a los 15.000 seguidores en San Jorge, te vamos a invitar a ti, a la que gane, a cocinar con nosotros acá, César de Santiago. Y de regiones cocinamos en duplex. Así que espectacular. Muy bien. Está el post de San Jorge para que sigan. Porfa, no me llamen durante el programa. El teléfono suena y suena y suena. Ay, Dios. Qué paciencia. ¿Qué pasó? Estoy mostrando tu Michael Kors. Mira la nene. El detalle de la nene. MK. Michael Kors. No. Mientras yo soy... Peacock. Peacock. Peacock Eyewear. Eyewear. Los pueden seguir, son extraordinarios. Arroba Peacock Eyewear para que los sigan. A todo esto. Estos son más simplones. Mi amigo de Michael Kors deberán... Tengo que mandarle a hacer ahora los ópticos, pero de sol. Ahora te van a llamar de Michael Kors. Lo único que falta. La embajadora de Michael Kors. Impresionante. Le he hecho la media promo. Bien. Pero, oye, a mí no me duele gastar las lucas, tú cachai. No, ni te prendían. Para nada, para nada. Porque tú te gastáis esa plata en unos anteojos. Yo, a mí, puta, lo único que me importa es ver bien. No me voy a poner cualquier... Cuando le conté a la jefa los lentes, o sea, le mostré los lentes, me dice, pero nene. ¿Cómo te gastas? ¿Cómo te compras eso? Bueno. Ella sabe lo que vale esa marca, porque trabaja con ella. Exactamente. Y yo le digo, ay, ya, ¿sabes qué le dije yo? Ay, la tete, la nene. Imagínate cómo la vamos a tener ahora en Blooming Days. Mira, el doctor Cristina Arragada está hablando, ¿ah? El doctor Cristina Arragada. Nene, ¿cuándo vas? ¿A dónde? ¿A dónde? Quiero verlo. Ay, que él tiene su... Perdón, 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 está hablando don Cristina Arragada. Tenemos que fijarlo. Fíjalo, fíjalo, fíjalo. Ahí está. Cristina Arragada, aquí está el doctor de las estrellas. El hombre que va a tener la responsabilidad de operar a la nene del pueblo y dejarla... Pero, 10 puntos. Me dijo, como una barca. ¿Tú sabes cómo se llama? Ahí está la clínica de Cristina. ¿Clínica Estética? Se llama arroa made-esthetic. Ahí está, fíjalo. Cristina Arragada, si te llegan más clientes, yo también necesito que me saquí un poco acá. Vamos a ir un dos por uno. Y si lo tiras para allá también. Necesito que me lo tiras para allá, para acá. Que lo metan... Por el fondo podemos sacar gracias y ponerla en el foto porque no tengo nada. Así que feliz, me voy contigo. Ay, qué lindo, Cristina. Ahí sí. Es lo máximo. Salud a Bartolito. Lo vi con una foto con Bartolito. Bartolito, sí, es verdad. Ahí está, lo fijamos. Oye, parece que andaba de viaje, mi Doc. Lo vi por ahí. A mí le sigue toda la vida. Sí. Andaba en Italia, en México. ¿Andaba solo? No puedo decir eso, Doc. Usted sabe que yo... Ahí nomás. Doc, cuida. Él es mi Doc. Te dije que la nene te iba a estar siguiendo, viejito. No, yo le sigo todo. Ja, ja, dice el José, beneficio del sector milagro. Es verdad, es verdad. Desde Lampa también nos escriben, nene. Hago el emprecio a los auspiciadores. Una lipo para mí, dice la Carolina Bellarzún. La Carolina Bellarzún es de Berry House, Cristian, y podemos hacer un tres por uno. Ya tienes tres clientes. Mira qué bueno. Si alguien más se quiere sumar a operarse con el doctor R.G.A., nos escriben por interno. Yo también quiero. ¿Tú también? Cuatro. También quiere. Cuatro clientes, Cristian. Por Dios, que le paguen a los... Oye, Dani se quiere respingar la nariz. La Michael Jackson. ¿En serio? Sí. ¡Ay, Michael Jackson! Lo amo. Dani, miren, el primer paso es... Te respingas la nariz. Y luego, te pegas un corte y cambias la voz. Y quedas igual a Evo. ¡Ah, qué soñado! Pero así parte la cosa. ¿Cierto? Acuérdate que Michael Jackson mismo se respingaba la nariz. Después se cambió la piel. Y finalmente terminó cortándose. Así era, ¿no? Sí, así era. Sí, un pulito. Así es, un pulito. Así es. No te queremos ver así, ¿eh? No, no, no. Mira que la nene partió acá. Como cuidando a los niños y todo. Y hoy día es la embajadora de Michael Corr. Qué impresionante. Voy al horno a todo esto. Dale, dale. Mira qué cosa más linda. Tremendo, está precioso eso. Vamos a los nueve. Venk, vamos a los nueve. Ayúdame, ayúdame. Aquí está Venk. La fotita Venk viene el jueves. Sí, mañana no va a venir. Viene el jueves. Sí. Que tenemos programa el jueves también. Mira qué rico se ve eso. Ya, ¿cuántos minutos al horno? Porque son pimentones. Oiga, son barros. Para que no se nos pasen. Si no, es que igual los voy a estar observando. Lo acabo de apagar. ¿Qué pasó? Esta es la parte que tú no cachás y nada. Mira. Este se llama... Ahí vamos a poner... El twin. O arriba o abajo. Pero yo lo voy a poner arriba y abajo. Perfecto. Este es el twin de Benke. Lo encuentran en benkehome.com. Tienen la capacidad de tener dos hornos en uno. Eso significa que si tú separas al medio, Dani, podrías estar cocinando pimentones abajo y arriba haciendo un postre. Para que cachila o la... Es increíble. Anda muy bien. Voy a partir de cero. Dale. Tenemos toda la fe del mundo. Sí. Ahí está la rayita donde va a cocinar arriba y abajo. Arriba y abajo. Perfecto. Ya. La temperatura dice 200 ahí, pero yo lo voy a bajar un poquito a 180. Sí. Y acá está el relojito. Apretamos el relojito. Ya. Yo le voy a poner el tiempo. Yo le voy a poner ya, no sé, 16 minutos. Está bueno eso, nene. Eso es. ¿Y queda fijado solo? Solo. También contó. Eso funciona solo. Esto es Benke. Ahí está Benke para que... La página es... Benke. Benkehome.com. Ya, perfecto. Está pegado. Está pegado. Está pegado. Ya volvemos. Aquí. Mira, este es el All-in-One de... Perdón, el Twin de Benke, que son dos hornos en uno solo. Y recuerden la página, Benkehome.com. Sí, Benkehome. Benkehome. H-O-M-E. Benkehome.com. Ahí encuentran todo, 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 todo. Y se lo despachan en la casa. Es una maravilla, Benke. Ya, nene. Vamos. Entonces, dejamos preparados los pimentones. Y ahí le dijimos a la gente que jugara. Oye, también estamos con Lotería, con San Jorge. Berry House. ¿A cuánto estamos de...? Berry House. Querido, seguimos con el arandanazo de Berry House. Carola y Arzún. Queremos saber si seguimos con el arandanazo de Berry House para que nos conteste. Mientras tanto... Aranda no locura. Aranda no locura, sí. Aranda no locura. Vamos a ver si... Mientras tanto, mandémosle saludos a todos los que nos están izquierda. Hola, compa. Te mandé un mensaje por interno. Te agradecería un montón. Lo voy a leer. Luis, lo voy a leer. Hello... Hello Berry. Hello Berry. Hello Berry. Aquí está. ¡Ah! De Halloween. Pero muéstralo que está acá. ¡Ay, qué bonita! Mira la página de Berry House. Está increíble. Esto es Hello Berry. Eso significa que ya se está preparando para Halloween. ¿Qué significa eso? Arándanos a precios de miedo. Los potes están a Luca. Mira. A Luca, el pote. El 3-pack, 3-Luca. 6-pack, 6-Luca. Pack, Big Box. 12 potes de arándanos en 12 lucas. Está espectacular. Arroba Berry House Chile. Arroba Berry House Chile. O en BerryHouse.cl. ¿Qué te parece? ¡Qué buena! ¡Hallum Berry! ¡Hallum Berry! Los precios que están de miedo. ¡Qué creatividad la de la Carolina Biasuna! Y a todos los amigos de Berry House. Espectacular. Vamos a fijar ahí para que lo sigan en Instagram. ¡La Maquife! ¡Te está con la de salud cumpleaños! ¡Maquife! ¡Feliz cumpleaños, mi amor! ¡Happy, happy, happy! Espero que lo hayan pasado. ¡Increíble! Ahí está. Ahí está Berry House. Picará el Instagram. Arroba Berry House Chile. Y la página BerryHouse.cl. Está buenísima la página. Buena receta. Así que espectacular. Un regalito de Berry House y Ofelidis ahí. Besito, besito. Cariño, desde Puerto Barra, nenea. Aranea, mira. El doctor Arriaga, a veces le escribió un montón de veces y no lo leímos. No importa, lo veo acá en la casa después. Doctor, tiene que hacernos un precio por lo menos como para 7, porque somos 7 en el parque. Cristian, ven acá a la casa. Pero es que tenemos que ir nosotros a la oficina, ¿no? Cristian, ven acá a la casa y yo te explico. Sí le he explicado no sé cuántas veces. Sí, no hay caso. Porque cada vez que viene me dice, nene, ¿y cuándo? Yo le digo, tranquilo, papá. ¿Cómo te ha dicho, nene, cuándo? ¿Y cuándo? ¿En serio? ¿Y cuándo? Ya, por nene, ¿cuándo? 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 Yo le digo... ¿Y tú haciéndote derrogar? No, yo le digo, estoy trabajando para usted. Ah, muy bien, muy bien. Porque tengo que bajar esos kilitos que tengo de más. Pero eso te lo pidió él. ¿Él te recomendó bajar? No, yo los quiero bajar. Entonces, cuando ya después yo logre bajar lo que tengo de más, ahí él me va a sacar lo que sobra. Perfecto. El doctor, en cualquier minuto usted sabe que nuestra cita va a ser así en el quirófano. Ay, ay, ay. Saludamos también a Notoy-Juguetes, que está con unas promociones increíbles. Fíjate que estaba viendo la página de Notoy. Nene, notoy.cl. Todo lo que es de Frozen se agotó. Se agotó todo Frozen. Sí. Ana, Elsa, pero no se preocupen porque tienen Sonic, que todavía se está vendiendo Sonic. ¿Y 10% de descuento todo Sonic? Sí, todo Sonic está con un 10% de descuento. Todo Sonic con un 10% de descuento. ¿Quién nos está invitando a un cumpleaños de la plaza? Nene, estoy haciendo una mención. Sí. ¿Ya? Para que después sigamos revisando los comentarios. Pero todo Sonic con un 10% de descuento en Notoy.cl. Las mamás que se quieren adelantar, los papás que se quieren adelantar. Viene la Navidad, viene el noviembre, que está la vuelta a la esquina, nene. O para Halloween ahora, que está entretenido también. Así que métanse ahí al Notoy.cl. Hoy casi me morí con los videos de La Clara. ¿Qué ves? Hoy es lindo. La Clarita, de verdad, se pasa. Muy, muy, muy linda. Tienen Barbie. Tienen todas las máscaras, mira. Tienen Feature Prize. Está buenísimo. Está buena la página, me encantó. Notoria me encanta. Te encuentro que están siempre. Hot Wheels, mira. Barbie. Super Mario. Super Mario. Dragon Ball Z. Pokémon. Sonic. No, está acá en la página Notoy. Notoy.cl. Preocupándonos de que está Nenupo también, para la muñeca. No me digan nada que es mi cama. Disney Princess. ¿Cuántos Nenupos hay en mi cama? Ay, Dios mío. No sé, nos hemos chequeado. Ah, bueno, a ver. Tenía un Nenupo en la cámara. Saluditos para San Vicente, Tahuataua. San Vicente, cariños. Ya, oye, la gente está preguntando ya si están listos los morrones rellenos con pino y con jamón San Jorge. Vamos, pero vamos a chequear en un ratito más porque son las 14.24 a las 27. A las 27 lo chequeamos. Ya, pues dicen, saludos para la escuela. Es que pasan tan rápido. Chiquillas, ¿saben qué? Saludos para la escuela Alto Win, Alianza Roja, Rey Martín Catalán. Ya, dale, Nené. Hola, José y Nené. Me puede ayudar para que con un saludo para mi pequeño Lucas, que es candidato a rey de la escuela de lenguaje. Y mis pequeños, mis pequeños, tesoros de Parral. Muy bien, Nené. Vamos, Parral. Decétela, muy bien. Victoria, región de la Araucanía. Nené, mandame un besito. Sí, a Colo-Colo. A Colo-Colo, mándale un besito. Colo-Colo. Aprovechen que estamos dejando los últimos tres minutos para saludos de Alianza. Sí, saludos a Martín Catalán de la Alianza Roja. Ya, otro más. Dale, Nené. Colegio Antien de Rengos. Alianza Vikingos. Vikingos. Eso, muy bien. Dale, Nené. El próximo domingo toca salir en el programa de la Ceci. Sí, señor. Sí, señor. Segundo capítulo. Segundo capítulo. Capítulo. Si nada de cosa. Ahí hay otra alianza. Se nos pasó. Dice, hola, puede enviar un saludo a la escuela digna. Camilo Aguilar de Michilemo. De Michilemo. Perfecto. Ya, los últimos tres minutos lo vamos a escapar a la alianza. Próximo. Escuela diferencial. Dale. María Montes... María... A ver, bájale un poquito. María Montesori. María Montesori. Perfecto. Ya, chiqui. Alianza Azul, Colegio Alemán, séptimo B. Saludos a la Alianza Azul del CEO. Saludos de mis hijos. Yadira. Hola, hola, Isa Aurora. Vamos a mandar saludos a la alianza. Últimos tres minutos para la alianza. Ay, hija, parece cáncer. Ay, qué. Mándale un beso gigante. Tiquetea a José Miguel, dice... Toma, yo amo. Tiquetea a José Miguel Piñuela. Sé que es un gran hombre. Mi amor, encantado de ayudarte. ¿Cómo lo puedo hacer? Usted me dice. Para mis hijos... Oye, increíble. Saluda a la escuela... La Nutria. La Nutria. Salud desde Huaco. José envía a mi... Alianza Roja. Yungo Arita. Ya. Colegio San Lorenzo. Escuela Diferencial del Ebu. Nene, la gente está pidiendo los pimentones. Sí, ya. Ya, vamos. Vamos a traerlo. Ya. He grabado 800 saludos de alianza. Está bien, está bien, porque esta es la época. Esta es la época. Vamos a ver los morrones. Oye, vamos a ver cómo quedaron los morrones. O pimentones. Hasta mi hijo mandándome... ¿También? Sí. Me mandó un saludo a don el niñito. Me dejó media dudosa. ¿A un niño? No, pero no, nunca se veía. Los tiempos han cambiado. Oye, Dano. Oye, no se ve increíble. Quedan nueve minutos. Lo vamos a abrir, Dani. ¿Qué me decís, Dani? Mira, mira, mira. Pues ya, porque el vapor del horno te puede empañar el teléfono. Oye, San Jorge se la mandó hoy día y la vine también. Mira. Pimentón en relleno con pino y con jamón San Jorge. Mira, San Jorge. Qué rico, Dios mío. Trata de no meter el celular al horno para que no se te derrita. Claro. Te lo agradezco en el alma, lindo. Como es baratito. Faltan nueve minutos. Todavía lo estás pagando en cómodas cuotas. En cómodas cuotas, sí. Faltan nueve minutos. Pero ya se ve ahí que está quedando increíble. El próximo, vamos para allá. El próximo domingo, Nene. Ya. Te quiero contar que vamos en el segundo capítulo de Todo por Ti, de Cecilia Goloco. Veanlo, porque de verdad que es una... En programas de televisión lo pasamos a baja. Tú lo pasaste muy bien. Yo estoy... Se nos pegó un poco. Sí. Pero ahí vamos a volver en cualquier momento. Por favor. Vuelve, vuelve. Vuelve. Ahí sí. Ay, pero está ahí. Ahí estamos, ahí estamos. Perfecto. ¿Por qué queda esto oscuro? Vamos, de nuevo. ¿Qué pasó, Dani? Ahí sí. Ahí sí. Lindo, Dani. Ya, ahora cuenta, cuenta, cuenta. Próximo domingo, Todo por Ti, programa Cecilia Goloco. Vamos nosotros como invitados. Es un programa precioso. Yo quiero decir que me encantó el... ...capítulo ayer. Me gustó mucho lo que hizo la... Lo que está haciendo la Cecilia de volver a la tele. Pero desde un ángulo muy humano, nene. Entrevistó ayer a la Carola Reyes. Con la Maite Rodríguez. Muy lindo capítulo. Lo único que les quiero decir, chiquillos, es que el próximo domingo estamos nosotros invitados. Es muy bonito. Es una entrevista profunda. Pero lo mejor que tiene es que, primero, entrevista a mí. Pero después entrevista a mi mamá. Y de alguna manera le pregunta a ella cómo ella ha vivido como mamá todos los acontecimientos que aún no lo han pasado en el mundo de la televisión y todo eso. Así es. Es un tremendo programa. Próximo domingo. Pero además tiene momentos muy divertidos que se van a cagar de la risa. Acuérdense lo que les digo. Y ahí apareció, güey todo duro. Ahí apareció la nene. La nene del pueblo aparece en el programa Cecilia Goloco. Pero no tenía todavía los Michael Kors. Pero no importa. Pero aparece ahí y pasan con situaciones muy, muy divertidas. Muy, muy buenas. Sí. Así que, no, está muy bueno. Muy buen programa. Ahí tenemos una foto. Uy, qué linda esa foto. ¿Dónde la sacaste? Salió en portales. ¿En serio? Preciosa foto. Yo tengo el delantal. Oye, mándame esa foto que está súper bonita. Pero José, ¿cómo no la viste? No, sí la vi, pero salió... La vi como parte de algunas noticias, pero no la viste así como foto, foto. Yo tengo el delantal. ¿Sí? Sí. ¿Te dejó el delantal a Cecilia Goloco? Me dan un segundo y voy corriendo. ¡Ah! La gente tiene el delantal de Cecilia Goloco. La gente siguió con el delantal. Cecilia Goloco. No puedo creer. Oye, así que... Mira, está bonita esa foto. Mira la foto de uno... Esa foto está preciosa, Dani. Mira, ahí está. Mira qué linda foto tomándole un pizquito de agua. Cuando todavía podía tomar. Claro. Ya que estoy astemia. Pero fue un muy rico... Preparado por ella. ¿Verdad? Pisco Sour hecho con la misma Cecilia. O sea... Y mira... Fido, ¿cómo te hacemos publicidad, papá? O sea... Todo por ti. Todo por ti. Próximo domingo, 22 horas. Aquí Viñuela les habla con la nene. El team. El team desde Mi Cocina con la nene. Estaremos presentes en el programa de la Ceci. Muy buen programa, insisto. De verdad, yo he estado con muchos rostros, pero ¿sabes qué? Ella me inspiró a algo muy especial. Muy especial. Ella es una... Es muy simpática. Bueno, yo nunca me pongo nerviosa. A mí todo el mundo me dice... Ah, no. Es que nene... ¿Cómo no te pones nerviosa? No, no se pone nervioso. Yo cuando llegó ella... Yo también me puse nervioso. No, y más encima... Tiene un aura. Entra la Cecilia y después entra Laura. O entra Laura y después entra ella. Es impresionante lo que transmite, ¿verdad? A mí, más que ponerme nerviosa, me da como una sensación de... Como de ansiedad, así como algo... No sé si es nervio al final, pero... Aparte que si te dicen... Yo digo, ¿qué tengo que decir? Me dicen lo que tú quieras. Sí. Que fluya. Y yo así como... Y al final salió tan lindo. Fluiste muy bien. Fluí. Sí, recibí felicitaciones. Después les voy a entregar unos tips, pero acá en la cocina, donde hacemos el programa, vivimos momentos muy divertidos. Sí. Muy divertidos. Van a cagar de la risa, de verdad. Está divertido. Tiene momentos muy profundos. Van a... Probablemente van a escuchar cosas, van a conocer cosas que nunca hemos hablado en la televisión. Sí. Así que de verdad es un problema que se mete en lo más profundo del alma, pero que también tiene entretención. A mí me parece que esa es la fórmula perfecta para que hoy día la televisión vuelva. Y quiero aprovechar de que estamos hablando de la tele, nene, decir que me tiene muy feliz. Y quiero felicitar, así como hemos hablado de lo negativo de la tele, hoy día quiero felicitar a Canal 13 en forma muy especial. Quiero felicitar a Canal 13 por ser un canal que se está atreviendo a meter programas, 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 programas. Felicitaciones, Canal 13, porque ustedes están apostando. Y probablemente cuando uno apuesta, al principio cuesta, ¿cierto? Porque compiten contra las teleseries de Mega, en fin. Los felicito. Mira, entonces una cosa. Sergio Lago, programa Sergio Lago. Juego textual. Juego textual. Extraordinario. Buena escenografía. Increíble. Buen panel. Buenos invitados. Contingente. Extraordinario tu programa, Sergio Lago. Debo para arriba para Canal 13. Felicitaciones. ¿Para qué decir el de tú a tú que ya está urcha consolidado? Todo por ti, Cecilia Boloco. Humano. Entretenido. Profundo. Emoción. Tiene de todo. Felicitaciones, Debo para arriba, Canal 13. De verdad, los felicito porque se están atreviendo a hacer programación. Se están atreviendo a abrirse, a hacer programa. Ojalá que esto también lo hagan otros canales. Felicitaciones a TVN también, porque anoche fue el programa famoso a clase de Ivette Vergara. Bien, TVN también haciendo programa. Alguna vez hicimos jugado, apuesto por ti, tantos programas. Bueno, hoy día TVN también se está atreviendo. Ojalá que el día de mañana tengamos a todos los canales haciendo programación nacional. Eso va a implicar más trabajo para los comunicadores, más trabajo para los audiovisuales, más industria nacional y no tanto envasado. Así que, chiquillos, felicidades. Y me faltó una cosa. Felicidad, Canal 13. La dupla, Repe y Priscila Vargas. ¡No! Extraordinario. Extraordinario. Una que se cambió. Una que ya no ve mega. Se cambió. Se cambió. Se cambió de mega a Canal 13. Acá hay una. No es que no los quiera, chicos de mega. No, si veis mega harto. Pero de puro califa se cambió para la mañana a Canal 13. Porque Repe tiene vuelto loca a todas. No, es que te pasa. No, y en la mañana llegué y yo estaba viendo otra noticia importante. Llegó la Jessy y me dice, ¿por qué no estáis viendo Canal 13 y la cambió? No, la Jessy está, pero vuelta loca con Repe. Bueno, es que toda la... Ahí está. Tiene mucha más exposición, más visibilidad y todo. Así que, Nene. Sí. Próximo domingo, todo por ti. Cecilia Boloco, ahí estaremos. Y mañana, desde mi cocina. ¡Hola, Nene! ¡Bisos! ¡Los queremos que les vaya bien! ¡Casta!